buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir una foto al contacto en todo gs 70 para eso hay que entrar en los contactos y ahora entramos en el contacto al cual queremos añadir la foto aquí pulsamos en el icono del bolígrafo y ahora podemos pulsar aquí en el icono de la cámara aquí podemos hacer una foto a elegir una foto y voy a elegir una foto entramos en fotos elegimos la foto deseada aquí podemos recortar la le damos guardar copia y vemos que la foto ya está cambiada le damos aquí arriba guardar y vemos que el contacto ya tiene la foto aquí también cuando volvemos vemos que el contacto tiene la foto aquí en el círculo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal